Tras la cancelación de la reunión entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Estados Unidos, Donald Trump, ya que éste insiste en la construcción del muro fronterizo entre ambos países, el sacerdote defensor de los migrantes Alejandro Solalín de Guerra expresó que el mandatario estadounidense demuestra que es un empresario ignorante de las formas de gobernar. Entrevistado en el albergue de migrantes hermanos en el camino de la ciudad de Ixtepec, que él mismo fundó en el 2007, el sacerdote Solalín de Guerra dijo que es inaceptable la postura de Donald Trump, al grado de cancelar una reunión diplomática con Enrique Peña Nieto, solo porque México no quiere pagar el muro que Estados Unidos pretende construir. Lo que acaba de hacer con Peña Nieto es inaceptable, de decir, no pagas, entonces no hay diálogo, no hay, no, eso no se puede hacer, él desconoce completamente los procedimientos, los protocolos diplomáticos, no se puede echar por la borda lo que Estados Unidos y México han construido institucionalmente durante tantos años. Con la postura de Trump, Solalín de Guerra asegura que éste solo demuestra que es una persona altamente contrastante con el mundo y desconoce cómo gobernar un país como lo es Estados Unidos. Bueno, no es solo el muro, él en realidad es una persona que es un factor pues altamente contrastante con el mundo, es dialéctico, sumamente dialéctico. Lo que se refiere al mundo, al muro, significa que va en serio esa separación que él tiene, sabe que no puede hacer nada, aunque ponga miles de policías fronterizos, no puede hacer nada, pero es un alivio psicológico para la paranoia norteamericana. Pero la forma como lo está haciendo revela que es un empresario ignorante del gobierno, ignorante de las formas diplomáticas. Sobre la construcción del muro, Solalín de Guerra aseguró que eso no detiene la migración hacia Estados Unidos. Al contrario, cientos de migrantes siguen su ruta desde Centroamérica, pasando por territorio mexicano hacia la frontera con el vecino país del norte. Yo sí creo, yo sí creo, no va a servir de mucho. El muro más sofisticado no logra evitar que pasen y yo voy a dar un ejemplo. El año pasado, una de nuestras casas, no voy a decir cuál, de nuestras casas, que no fue ICPEC, se dieron 410 visas, se consiguieron, porque todas eran víctimas, eran víctimas, la ley lo dice que así se lo tienen que dar, una visa humanitaria. De esas 410 personas que recibieron visa, entraron, el 70% están. ¿Por dónde? No me preguntan, no se lo voy a decir. Pero hay muchas formas de pasar a Estados Unidos. Yo vuelvo a insistir, no es el gobierno de Estados Unidos, ni esos 5 mil policías fronterizos que va a poner Trump, ni tampoco migración, ni el gobierno de México, ni el ejército, el que está cuidando eso. Esos son los cárteles. Solalín de asegura que la migración desde Centroamérica hasta el norte de México nada lo detendrá. Prueba de ello es que todos los días, cientos de centroamericanos siguen cruzando territorio mexicano con intención de alcanzar el sueño americano. Ellos van a seguir pasando, no hay manera, no hay ni Trump ni nadie, va a evitar que ellos sigan pasando. Esa es la verdad de las cosas. No hay mudo que los detenga, no hay mudo, no. Pasarán quizá menos, les costará más trabajo y más dinero, eso sí, porque el brinco, como ellos dicen, el brinco ese les cuesta cada vez más dinero, pero de que están pasando, van a pasar y van a seguir pasando. Alejandro Solalinde es un defensor de los derechos humanos de los migrantes y ha fundado varios albergues en diversos estados donde se refugian miles de centroamericanos en su ruta hacia el norte del país. Con imágenes de Rufel Rasgado, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.